¿Cómo puede hoy una autoridad gubernamental que tiene que tomar la decisión justamente de invertir en un tema de seguridad, ¿qué tiene que hacer para diferenciar entre quienes son en el mercado charlatanes de este tipo de sistemas? ¿Cómo identificar esas diferencias? Mira, yo me iría primero por las referencias en el mercado. Claro. A ver, ¿dónde has trabajado? ¿Con quién has trabajado? Y si es posible, entre presidentes municipales se conocen y decir, oye, ¿cómo te está trabajando tal empresa? En este caso, ¿cómo te trabajó ETEC? Bueno, yo te puedo decir, te puedo agradecer a la presidenta Ariadna que habla muy bien de nosotros desde las inauguraciones y me hace copartícipe del éxito o del fracaso del proyecto. Y yo te voy a decir una cosa, en el caso de Atlixco, algo que sí ha sucedido es que ya es el segundo periodo de gobierno de ella y en su primer periodo de gobierno bajó el índice delictivo. O sea, eso está numéricamente demostrado y probado. No, y hemos dado muchos resultados. Por decirte, tengo municipios como Coronango, que con las lectoras de placas se hicieron una serie de desmantelamientos de bandas delictivas de robo de autos. Incluso tuvimos un caso que se hizo un rastreo con las cámaras de lectoras de placas desde Coronango, San Andrés y Atlixco y en todas las encontramos. Entonces, imagínate esas estrategias ya en conjunto, imagínate a nivel estatal y en un trabajo intermunicipal, ¿qué podríamos hacer? Y todas esas cosas yo te las puedo platicar, te las puedo platicar en frente de mis clientes, que les agradezco muchísimo a los presidentes municipales que han tenido a bien trabajar con nosotros y que han podido dar buenos resultados.